Vamos con esta canción que nunca pasa de moda, hoy todos los diarios hablan de tu moda, dice Vamos, vamos por ahí, Edgar, suena, dice Ok, suena, dice la cumbia Hoy todos los diarios hablan de tu moda, dice que te has saltado, jurece, jurece de molde, en primera frota, muy arretasada, bien arretasada, todos los jugadores El señor jurado, rico, catalano, y la señorita, culata de sal, no miren su vida, muy enamorados, ocho de la noche, mitad de primera, en la catedral No saben cuánto a mí me dolió, leer la nota de su edad, con su amigo que se escribió, no dicen la verdad Pues ahí me dejó por decir, que yo fui quien te hizo mujer, que por dos años presumir, que olvidaste de mi querer Hoy todos los diarios hablan de tu moda, dice que te has saltado, jurece, jurece de molde, en primera frota, bien arretasada, muy enamorada, junto a tu querer El señor jurado, rico, catalano, y la señorita, culata de sal, no miren su vida, muy enamorados, ocho de la noche, mitad de primera, en la catedral No saben cuánto a mí me dolió, leer la nota de su edad, con su amigo que se escribió, no dicen la verdad Pues ahí me dejó por decir, que yo fui quien te hizo mujer, y que por dos años presumir, que olvidaste de mi querer Si te gastan, te invitas a la vara, mamacita Vamos a ver, vamos a ver 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 de chile, chile, verde, negro, chao. Vendrá la borracha, dice que se va de lao, porque come puro, chile, puro, chile, macho, chao. Vendrá la borracha, dice que se va de lao, porque come puro, chile, puro, chile, macho, chao. Y machuca, machuque,nguộ, chile, verde, negro, chao. Bueno, buenísima onda, esparco todos ustedes esta noche. En la voz de Alicia, dice. ¡Gracias! 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 Ahora sí vamos, hasta eso. En mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas le iluminan al revés, pues ya que toques y volverán a ser, que me daba una traicionida a sufrir, por eso quisiera ayudarme de licor, para no olvidar la traición de una mujer, que ha terminado dejar de beber, hasta que encuentre hay la dicha en el amor. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, hay que dolor de acrofuso, vivir triste y solitario. Usted que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, hay constantes sufrimiento, cualquiera se muere. Si yo he venido a este mundo es pa' cubrir, la pelicol de radice en la mujer, si me besan y me entrega su querer, se me aleja para hacerme un infeliz. Sigo tomando porque trajo malos machos, mi desamor me puede causar la muerte, si se va a ser comisieras aguardientes, me violarán para morirme borracho. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, ay, que dolor de acrofuso, vivir triste y solitario. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, hay constantes sufrimiento, cualquiera se muere. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, cualquiera se muere.